Bueno, tú ya me estás preguntando que cómo lo metemos al modelo financiero. Esa pregunta te la puedo responder después, pero en general los pasos, la evaluación de riesgo es un proceso iterativo donde lo que tú haces es identificar el riesgo, modelarlo en escenarios climáticos. Una vez, o sea, haces modelación, seleccionas una medida de riesgo que la vas a pasar, la vas a modelar en escenarios climáticos y esa medida de riesgo ya la integras al modelo financiero, porque esa medida de riesgo puede ser una disminución en tus ingresos, en aumento de costos, etc. Pero entonces, eso es una conversación para otro taller que podemos hacer, pero hagamos el ejemplo que me decías tú del sector construcción. Entonces, navegando en esta página, en nuestra herramienta, tú lo primero que haces es que llegas a la página de inicio y puedes ver que la herramienta se divide en dos partes, oportunidades del cambio climático y luego riesgos del cambio climático. Cuando le damos clic acá, nos lleva inmediatamente a la página de riesgos del cambio climático, acá tenemos como una breve explicación de cómo es cada uno de estos riesgos, dependiendo si es un riesgo de transición o si es tecnológico, la descripción de los tipos de riesgos. Y más abajo, puedes entrar a explorar en cada uno de los sectores. Entonces, cuando hacemos clic en materiales y construcción, acá las industrias en este sector serían la explotación de metales y minería, sustancias químicas, materiales de construcción, bienes de capital y gestión y desarrollo inmobiliario. Entonces, ya cuando tú estás acá, puedes navegar en los distintos tipos de riesgos que te vas a encontrar. O sea, acá cada vez que tú le picas en la página web, vas a poder ver los distintos riesgos. Entonces, ¿cómo lo organizamos? Arranquemos por riesgos físicos agudos. Entonces, tú acá vas a ver la amenaza, una descripción de la amenaza. Entonces, un ejemplo puede ser las altas precipitaciones. Esto normalmente va a generar inundaciones o avalanchas. En general, acá vas a poder encontrar una descripción de las consecuencias. Entonces, puede ser cambios en precios y calidades de los insumos o materias primas por estos eventos. Y ya acá venimos a los impactos. ¿Cómo organizamos nosotros los impactos? Si bien no hacemos como la evaluación como tal, la estructuramos de forma tal que sea fácil sacar estas medidas de riesgo después. Porque los impactos se van a dar o a un nivel macroeconómico, un entorno macro, en la cadena de suministro, en las operaciones y activos o ya en los clientes y mercados. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo de un riesgo físico agudo en el sector, pues, por ejemplo, el impacto podría ser que el aumento de precipitaciones aumenta costos debido al tiempo de inactividad de la producción. Muchas veces tú sabes que cuando está lloviendo no se pueden hacer actividades y esto pues aumentaría los costos. Cuando yo te digo que después, más adelante, podríamos hacer la clase de escenarios o revisar este tema, tú ya sabes que tu medida de riesgo va a ser el aumento de costos por tiempo, por tiempo de producción. Y eso ya lo tendrías que atar a un modelo climático para hacer como ese escenario de cambio climático y hacer la evaluación como tal en el modelo financiero. Este sería como un ejemplo. ¿Qué más tiene esta herramienta? Abajo, pues, tenemos como indicadores comúnmente utilizados para evaluar este riesgo financiero. Entonces, puede ser el costo del tiempo no productivo para darnos ideas como de estas medidas de riesgo. Igualmente, acá, pues, hicimos el ejemplo con un riesgo físico que ya es como el riesgo físico como tal es el evento de riesgo, o el evento extremo climático. Pero entonces, si vamos, por ejemplo, acá a los riesgos de transición, vuelve la herramienta y te muestra cuáles son las amenazas, la descripción de las consecuencias y los impactos. Pero entonces, ya los impactos, por ejemplo, sobre la cadena de suministro, no van a ser porque llovió mucho, sino que, por ejemplo, tus proveedores tienen prácticas intensas en carbono, entonces, por ejemplo, a estos proveedores van a tener un impuesto al carbono y ese impuesto te lo van a transferir a ti en el precio de los productos que tú necesitas para hacer tu proyecto de construcción. Entonces, la invitación es como que revisen cada uno de estos, de estas secciones para que puedan evaluar los impactos que van a quedar en cada sector. Voy a volver acá. No sé, Max, si quieres. Ahí, aprovecho para hacer un comentario a Maximiliano. Y es, acabo de compartir en el chat de la llamada un estudio que desde PIRI, bueno, hemos desarrollado hace unos años, pero lo tenemos con traducción al español, precisamente con ejemplos de cómo precisamente incorporar estas variables ambientales de cambio climático, sociales, de gobernanza, en inversiones, sobre todo en renta variable. Entonces, ahí también lo puedes ver como para que te hagas una idea de cómo inversionistas alrededor del mundo lo vienen haciendo. Y, bueno, parte de la tarea que tenemos y por eso herramientas como la que Jimena está compartiendo hoy es tan importante y es que tenemos todavía una necesidad grande de desarrollar capacidades para que los inversionistas y las entidades financieras en América Latina también avancen en ese mismo proceso. Porque para las personas que están conectadas hoy en la llamada y tengan la oportunidad de acceder al documento que les acabo de compartir, pues se van a encontrar que todos estos ejemplos, más de 70 que les mencionaba, son de fondos europeos, australianos, japoneses, estadounidenses, canadienses, ninguno latinoamericano. Entonces, ahí tenemos todavía un camino por seguir y por eso herramientas como la que Secadi está desarrollando específicamente para el tema de cambio climático va a ser muy importante. La idea, entonces, es que podamos abrir a preguntas, que conversen con Jimena, que resuelvan dudas frente a la labor de Secadi, a la herramienta que vienen desarrollando, a los temas de cambio climático en general en los procesos de inversión. Mientras van apareciendo las manos con las preguntas o las van escribiendo en el chat, yo voy a arrancar con una y es, si nos recuerdas entonces cuáles son los sectores para los cuales la herramienta, digamos, tiene disponibilidad y cuál es la sugerencia en caso tal de que algún sector que de pronto no quiera conocer no esté incluido en ese grupo que ustedes inicialmente mapearon. Vale, gracias Eduardo por la pregunta. Bueno, cuando ustedes se van acá a la sección de riesgos, abajo pueden encontrar los sectores. Es importante tener en cuenta que el TCFD hizo esta priorización sobre los sectores que considera que van a tener más impacto por el cambio climático. Es decir, son sectores que son intensivos en emisiones de efecto invernadero o que son intensivos en uso de recursos naturales como el agua. Entonces, uno no se atrevería a decir que si el, sería irresponsable decir que si el sector no aparece acá entonces que no hay problema, pero entonces tocaría como revisar caso a caso cuál es el sector. Entonces, por ejemplo, hay uno que es típico que no aparece acá, no aparece priorizado, pero uno de esos es el sector turístico. Uno dice, bueno, el cambio climático del sector turístico, pues ¿por qué no aparece acá? No aparece es porque el sector turístico ya no depende, o sea, o el riesgo financiero no depende tanto del sector en el que está, sino ya depende de la ubicación geográfica. Porque, por ejemplo, si, ah, bueno, esta herramienta también tiene acá un mapa de amenazas colombiano donde lo que hicimos fue hacer como, traer la, el mapa de amenaza climática por departamento según la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático donde hacemos como, visibilizamos este estudio que no es tan conocido en el sector financiero pero acá uno puede hacer clic sobre cada uno de los sectores y, por ejemplo, pues sector turístico, pues yo me voy de una vez a San Andrés entonces, ¿qué me dice este mapa? Que la vulnerabilidad y el riesgo de cambio climático es muy alto. Entonces, es probable que la invitación es que si no, si no encuentran información por sector empiecen a evaluarlo desde el punto de vista geográfico. Entonces, esta herramienta, pues, les muestra el mapa y también les va a mostrar como generalidades del departamento y un poco más de información acerca de esta calificación que le da la Tercera Comunicación de Cambio Climático. Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas. Están muy tímidos. Bueno, voy a seguir yo porque mientras más personas se animan... De pronto, quizá aquí sería válido también, Jimena, teniendo en cuenta que estamos hablando de un tema como lo es el riesgo climático en inversiones que muy seguramente para las personas que nos acompañan hoy... Ya veo que ahí ya se animó alguien a preguntar, pero iba a decir algo antes de darle la palabra a Ingrid. Y es que creo que también podemos dedicar una parte de este espacio para ir un poquitico más a lo básico. Digamos que está la herramienta y es muy importante yo creo que para esas organizaciones y personas que quieren avanzar y que quieren empezar a implementar la herramienta va a ser muy importante, pero es posible que dentro de estas 30 personas que están aquí con nosotros hayan muchas que apenas están familiarizándose con cómo el cambio climático y el riesgo climático puede impactar decisiones de inversión tanto desde la perspectiva financiera como desde la perspectiva empresarial. Entonces yo creo que sería bueno también generar una reflexión, un contexto inicial sobre por qué si yo soy un empresario y voy a tomar decisiones de inversión de capital, expansión de mi empresa y si yo soy una entidad financiera y estoy digamos que tomando decisiones de inversión o de préstamos ¿por qué el riesgo climático, el riesgo físico de transición es tan importante? Entonces te dejo esa pregunta pero primero démosle la palabra a Ingrid para que te haga la consulta. Ingrid, adelante. Hola, gracias. Bueno, mi pregunta va a dar hacia aquellos proyectos de compensación. Entonces sabemos que las compañías digamos para reducir su huella de carbono tienen como varios caminos, ¿no? Reducir, mejorar ciertas prácticas pero va a llegar un momento donde no van a poder cubrir digamos toda la huella que están dejando y van a tener que recurrir a proyectos de compensación. Quiero saber si dentro de la experiencia que ustedes tienen aquí en Colombia ya se están realizando estos proyectos de compensación o en Latinoamérica y si dentro de la página que ustedes amablemente nos están mostrando podemos encontrar algo de información asociada a esto. Vale, Ingrid. Gracias por la pregunta. Los riesgos del cambio climático a ver, la compensación yo la veo más como un instrumento de mitigación o de mitigación porque hay una obligación regulatoria o social de alguna parte o de alguna parte del gobierno entonces hay una exigencia pues a compensar entonces creo que voy a aprovechar tu pregunta para devolvernos un poquito y explicarles un poquito devolvernos a lo básico de los riesgos del cambio climático y hacer una explicación rápida para que entendamos por qué esto nos va a afectar a todos. Bueno, la herramienta no ofrece bueno, la herramienta sí ofrece temas de compensación pero te lo va a presentar desde las oportunidades desde las oportunidades que presenta la herramienta pero hagamos el recuento para mejor dicho devolvámonos a lo básico el cambio climático a través del cambio climático los riesgos se van a materializar de dos grandes formas una es a través de los riesgos físicos y la otra es a través de los riesgos de transición ¿en qué se diferencian? los riesgos físicos como tal es lo que nosotros vamos a sentir o porque llueve mucho o porque aumenta el nivel del mar estos riesgos físicos son fenómenos que vamos a sentir entonces los agudos son estos eventos agudos y los crónicos son cambios a largo plazo en patrones climáticos olas de calor y aumento del nivel del mar los otros riesgos que se vienen del cambio climático son de transición ¿qué quiere decir eso? que nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos esperando a ver cómo se nos quema la casa ¿no? las fuerzas políticas y tecnológicas y todo todo el esfuerzo global que estamos haciendo por mitigar y adaptarnos al cambio climático está haciendo que hayan muchos cambios políticos tecnológicos de la forma en la que consumimos la reputación y todo eso va a traer cambios por eso se llaman riesgos de transición riesgos de transición es porque todas estas fuerzas regulatorias van a traer consigo cambios cambios en el comportamiento entonces por ejemplo con el fin de limitar esas actividades económicas que contribuyen a los efectos adversos del cambio climático pues los gobiernos van a empezar a hacer leyes más estrictas el impuesto al carbono exigir mayor eficiencia del uso de energía y recursos entonces ¿esto qué significa? que las empresas que están acostumbradas a gastar o a desperdiciar o a contaminar más pues se van a ver obligadas por costos a mejorar su desempeño igualmente otro efecto es la tecnología y es que por ejemplo con el avance cada vez más rápido de la tecnología pues hoy en día uno ve por ejemplo empresas como Tesla que están catapultadas en su en su capitalización bursátil es porque están brindando tecnologías nuevas versus que tú ves otras empresas del del sector automotriz que se están quedando atrás porque el futuro no el futuro va a ser carros eléctricos o híbridos pero entonces el car los vehículos de motor de combustión pues se van a ir quedando rezagados entonces pues para esas empresas el cambio va a ser es un cambio sistémico como tal porque no va a ser tanto por porque hay que compensar o porque hay que hacer algo sino que también va a ser movido por la por la tecnología al igual por ejemplo lo que es mercado cada vez nosotros estamos siendo más conscientes de lo que consumimos entonces pues si a uno le dicen que la leche de vaca tiene una huella hídrica muy alta entonces uno dice bueno yo quiero colaborar de alguna forma entonces voy a usar voy a tomar alguna leche vegetal que tiene menor huella hídrica y todo eso nos está llevando a un cambio entonces que es lo que ayuda esta herramienta a ver estos cambios que que nos van a a identificar estos cambios y a ver cómo tenemos que cambiar la forma de hacer negocios entonces bueno ahí esa es como la explicación básica pero pues estos riesgos no son solo estos cambios no solo traen riesgos sino que también traen oportunidades que es una parte de la herramienta que no he presentado yo creo que acá podemos encontrar temas de compensación en esta en esta sección de la herramienta tú te vas al sector de agricultura y acá vas a poder encontrar cuáles son los los las oportunidades que nos brindan como este cambio sistémico en el que estamos ahora entonces en en eficiencia de recursos donde está un segundo mira interrumpo pero simplemente para que sepas que ya tenemos tres preguntas del público pendientes entonces para que si quieres cierres ahí el comentario y vamos con las preguntas entonces en la parte de mercados vas a poder encontrar un poco la oportunidad que tiene Colombia para ofrecer estos proyectos de reforestación y estos proyectos de compensación que es un riesgo que es una oportunidad que se ha identificado en este ejercicio que hicimos desde SECADE dale y si quieres creo que listo hay un par de manos levantadas pero nos habían escrito algunas preguntas inicialmente entonces voy a ir con las preguntas y luego seguimos con las dos personas que tienen la mano levantada una pregunta que te hace Alejandro Manco te dice que si la herramienta que presentaste permite una evaluación del negocio frente al riesgo y si es la posibilidad de generar un índice de desempeño a partir de la información que genera la herramienta vale bueno esta herramienta ahorita lo que yo les explicaba al principio y lo que le expliqué a Max la herramienta es solo el primer paso para la identificación del riesgo no hay una sola forma global de hacer esta evaluación de riesgo esto normalmente lo que se hace son 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 evaluaciones pues ya de más detalle y son evaluaciones hechas in house porque la mayoría de estas evaluaciones se hacen es a través de que cada empresa o cada inversionista entienda cuáles son sus riesgos y a partir de estos riesgos identifique unas medidas de riesgo y las medidas de riesgo son únicas de cada de cada empresa una vez tiene estas medidas de riesgo establecidas como lo que hablábamos en el ejemplo con con Max era que una medida de riesgo podría ser el tiempo de el tiempo que tiempo de trabajo no operativo por 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 eventos de de cambio climático entonces esta herramienta por ahora lo que permite es solamente la identificación de riesgo lo que nosotros quisiéramos más adelante es como seguir como ampliando en el tema de evaluación de riesgo y más bien a través del fortalecimiento de capacidades de los distintos sectores brindarles las herramientas para que ustedes sean los que puedan hacer esta evaluación de riesgo Muy bien acá hay otra pregunta que creo que de pronto va a ir como en la misma línea de la respuesta que acabas de dar entendiendo pues el alcance de la herramienta que se está presentando el día de hoy y tiene que ver con esta pregunta que te la hace Alexandra Díaz y es ¿cómo manejas cómo se manejan los distintos tiempos de publicación de los datos? Me imagino que sobre todo en términos de cuantificación para poder cuantificar emisiones por ejemplo dice Alexandra en esas temáticas las encuestas y la toma de datos es rezagada o los datos nacionales no son suficientemente detallados ¿cómo manejar estos retos? Vale vale bueno entonces voy a seguir un poquito con la herramienta la herramienta brinda una sección donde ustedes pueden consultar cuáles son las métricas y metodologías más comúnmente utilizadas para la evaluación de riesgo Jimena qué pena te interrumpo sabes que la siguiente pregunta de Nelson Díaz tiene que ver con el sector de energía y que cómo la herramienta me permite cuantificar entonces no sé si quieres ir de pronto a ese caso y ahí digamos que también le respondes a Nelson vale pues déjame termino esto rápidamente y me vuelvo a la de Nelson esta herramienta nos da como un listado de distintas fuentes de datos climáticos que son hay algunos que son gratuitos otros son pagos pero hay varias empresas que agrupan estas informaciones y algunas metodologías hay muchas metodologías yo les decía que son que depende de de una evaluación de escenarios entonces acá ustedes pueden conocer estas distintas fuentes de metodologías y datos pues que les pueda ayudar normalmente para ampliar un poco con la pregunta para terminar con esta pregunta es que normalmente si uno está en una posición de que uno es el inversionista y quiere saber de esta información pues la mejor forma de encontrar la información es exigiéndosela a la empresa en la que estamos invirtiendo entonces es como empezar a pedirles a las empresas como mira yo quiero invertir en tu empresa quiero hacer negocios contigo pero necesito que tú me reportes cuáles son tus emisiones para poder sacar métricas y pues para ya tener datos datos valiosos pero pero sí es cierto en Colombia es difícil pero yo creo que se puede lograr yendo como a los reportes de sostenibilidad de cada empresa o ya yendo directamente a la empresa y pidiéndole que haga este tipo de reporte entonces vale para la pregunta que sigue es para la pregunta que sigue nos la hace Nelson Díaz y es que él está interesado en el sector energía y quiere saber si la herramienta permite cuantificar o tener algún tipo de cifras sobre los riesgos de transición vale entonces bueno ingresamos al sector energía es petróleo y gas carbón y empresas de electricidad nos vamos acá a riesgos de transición y en la parte de abajo pues una vez más está como toda la descripción de cuáles serían los impactos y acá podemos tener como algunos indicadores que se podrían utilizar para evaluar el riesgo financiero indicadores o medidas de riesgo entonces normalmente sería como precio al carbón subsidios a las fuentes de energía cuáles son los subsidios porque eso son cosas que pueden cambiar en los distintos escenarios de cambio climático sensibilidad de los niveles de reservas o ingresos de carbono en riesgo hay 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 un valor presente hay unas medidas de riesgo como porcentaje de levita que puede ser como el valor presente estimado de las futuras pérdidas de ingresos de una compañía basada en sus emisiones actuales entonces hay todo este tipo de indicadores que hay que desarrollar pero lo que les comentaba que son son desarrollados pues por cada empresa o cada inversionista que toma sus que que hace su evaluación de riesgo perfecto muy bien vamos entonces con las personas que tenían la mano levantada voy a arrancar con María Alejandra Tamayo María Alejandra adelante buenas tardes hola yo soy yo trabajo de riesgos de fidelaria y mi pregunta va más orientada a una parte de tu presentación en la que mencionas cuatro áreas temáticas entre ellas la estrategia la gestión de riesgos métricos y objetivos que pues desde mi perspectiva está como esas tres muy alineadas e integradas porque pues se hace una gestión de riesgos precisamente a los objetivos estratégicos para tener un perfil de riesgos estratégicos pero cuando hablas digamos de cambio climático que para nosotros pues también evaluamos los riesgos emergentes y dentro de ellos pues también tomamos el World Economic Forum como ustedes nombraron estamos en la categoría pues ambiental y queremos saber es cómo concatenas esa parte del cambio climático en mi gestión de riesgos dentro de los estratégicos ya sea como una causa o un factor de riesgo que me va a impactar al incumplimiento de metas o no sé pues cómo específicamente puedes concatenar esos dos dentro de los objetivos estratégicos de la organización o sea gestión de riesgos con estrategia mi gestión de riesgos de la estrategia organizacional entonces cómo lo hacemos con los objetivos estratégicos que va muy alineado como a esas cuatro temáticas que tú mencionabas digamos que por eso te digo pues que están como desde mi perspectiva alineados pero pues digamos que ese cambio climático no lo logro concatenar completamente no sé si se vería como motivo pues una una materialización o digamos que no no lo llego ¿en qué sector estás hablando tú? a ver si si lo haría si lo haría si lo haría ok entonces digamos gestión de riesgo en el sector financiero perdón voy a utilizar mi herramienta de copialina pero por ejemplo si uno se va al a la gestión de riesgos del sector financiero lo importante o lo que lo importante es entender cómo el riesgo climático va a afectar el core del negocio ¿sí? entonces en una fiducia por ejemplo un riesgo que me viene a la mente ustedes tienen un portafolio colectivo de inversiones ¿sí? o su producto más grande es un portafolio de inversión y resulta que estos este portafolio de inversión pues están activos que son muy intensivos en carbono ¿sí? entonces podríamos hablar de activos en el sector de carbón de oil and gas entonces tienen digamos todo su dinero o gran parte de este portafolio está en este sector entonces ¿cuál es el riesgo? y es que las instituciones financieras normalmente pueden acumular riesgos relacionados con el clima a través de sus créditos inversiones o participaciones de capital ya que pues al tener su capital en estas empresas intensivas en carbono pues estos cambios en política o regulatorios pueden tener un impacto y te voy a dar un ejemplo que muy poca pues que todavía no es tan común acá en Colombia o no es tan familiarizado pero es el riesgo de los activos varados imagínate que tú en estas inversiones que tienes tienes un campo petrolero que a ti te habían prometido que iba a producir un montón de petróleo en los próximos 50 años pero entonces resulta que dentro de 10 años van a decir que para lograr los acuerdos de París ya no se puede explotar todo ese petróleo sino que se puede explotar solamente no el 100% la reserva sino un poco menos entonces tú ya tenías toda tu planificación financiera y estratégica sobre la producción de esos activos entonces ahí está el riesgo de que en serio se te evare tu activo y no puedas pues no puedas sacarle el rendimiento que tú habías pensado antes entonces ese es el tipo de riesgos que ustedes tienen que identificar de qué sectores son sus clientes de dónde están sus inversiones y una vez ustedes identifiquen cuáles son esos riesgos pues ya se pueden ir a la planeación estratégica y decir bueno qué vamos a hacer con estos clientes o inversiones que son altos en carbono vamos a desinvertir bueno de pronto no es necesario desinvertir sino empezar una estrategia de involucramiento con estos con estas empresas en las que tenemos las inversiones y les vamos a ayudar a que incluyan riesgos de cambio climático y a que bajen su la intensidad de emisiones de carbono para que para que así no 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 tengamos que desinvertir sino que ayudemos a nuestro cliente a disminuir su su riesgo y así disminuimos nosotros nosotros el nuestro entonces ese es el tipo de estrategia que se tiene que decidir es qué vamos a hacer vamos a hacer involucramiento vamos a hacer desinversión vamos más bien entonces a a invertir en 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 proyectos de energía renovable vamos a a ese es el tipo ahí es que tú amarras el riesgo a la estrategia qué vamos a hacer con esta información que ahora tenemos no sé si quedó claro muy bien yo quisiera de pronto complementar algo rápidamente y es y es lo siguiente hoy lo que nosotros estamos viendo con los inversionistas y por eso digamos esta herramienta que que Jimena les está presentando hoy es tan importante es que lo primero para poder abordar el tema de cambio climático es entender los riesgos a los que las empresas en mi portafolio o los sectores en los que invierte en mi portafolio se pueden ver expuestos y una vez tengo claro esos riesgos pues puedo establecer estrategias que me ayuden a mí como inversionista a mitigar esos riesgos a lo largo del tiempo pues tengan en cuenta que el cambio climático es una problemática es que de alguna manera ya estamos empezando a ver sus consecuencias en términos de condiciones climáticas extremas pero es un tema que seguramente sus mayores consecuencias las vamos a ver en los próximos 20, 30, 50, 100 años entonces es un ejercicio también en donde yo como inversionista lo primero reitero es tener claro cuáles son los riesgos a los que está expuesto mi portafolio y con base en eso empezar a establecer estrategias que me permitan gestionar esos riesgos mitigar esos riesgos y como lo mencionó Jimena que estoy totalmente de acuerdo también buscar la manera para que yo como inversionista le haga saber a esas empresas o proyectos en los que estoy invirtiendo cuáles son esos riesgos que me preocupan y entender o motivar a esas empresas o proyectos a que gestionen administren de mejor manera esos riesgos para mitigar su ocurrencia o para que si ocurre pues no no impacte tanto la normal operación de esa empresa o proyecto entiendo que tenemos que terminar a las 5 y media y me alegra mucho ver que ya hay cada vez más manos levantadas y que la conversación ha tenido ya una dinámica bien interesante entonces hay 3 manos levantadas vamos a terminar con estas 3 manos porque creo que con eso cerraríamos a las 5 y media entonces voy a arrancar con Jairo luego paso a Lina y termino con Nelson Jairo adelante muchas gracias Eduardo buenas tardes para todos Jimena hola primero pues los quiero felicitar por esta iniciativa porque creo que el primer paso es comenzar a visualizar esta información y hacerla masiva y que pues en general la podamos entender yo tengo la siguiente pregunta y es estaba revisando el mapa y yo veo por ejemplo que Bogotá que tiene el 26 casi el 26% del PIB del país está clasificado en los 3 elementos principales de amenaza vulnerabilidad y riesgo como muy alto y veo otras regiones como por ejemplo Boyacá en las cuales pues esos riesgos son menores entonces son dos preguntas en realidad la primera es ¿cuáles son estos riesgos que están afectando a Bogotá y que podrían poner a pensar a un inversionista y esto que podría significar de aquí a 5 o 10 años en niveles de inversión para la región que tiene casi el 26% del PIB y si esto y la otra pregunta es ¿esto implicaría entonces que se debería motivar el desarrollo de otras regiones donde el riesgo no sea tan alto o estoy interpretando mala información? Bueno lo que lo que tenemos que entender acá con este mapa es digamos si vemos que hay riesgo muy alto entonces debemos buscar en estas zonas lo que debemos hacer es buscar que las inversiones sean en en proyectos o en negocios que sean que ojalá incluyan un plan de adaptación al cambio climático ¿sí? Entonces es no significa no invertir sino revisar y darle como tener un ojo más crítico y echar una revisada en cuanto a qué tipo de proyectos van a ser viables no sé voy a ir al ejemplo de ingeniería básica si usted va a construir un puente en Boyacá por el cual está atravesando un río pues el gálibo normalmente se calcularía que va a ser un gálibo de 7 metros si el departamento está en alto riesgo de cambio climático pues no lo hagamos de 7 metros con una con una modelación hidrológica de una tormenta de 50 años sino hagámoslo con una modelación hidrológica de 100 para que el gálibo no me quede 7 metros sino de 8 9 10 un poco más alto entonces es pensar que los proyectos que desarrollemos en estas zonas que están altas en vulnerabilidad y riesgo pues que los adaptemos al cambio climático o sea el mensaje del mapa no es invitar a desinvertir ahí sino que consideremos esos riesgos para ponerle el ingrediente de adaptación a estos proyectos Muy bien muy bien y ese ejemplo que pones creo que es muy pertinente porque al final de cuentas tenemos que entender que estamos ante un escenario de que hay que mitigar y reducir la huella de carbono que tenemos como sociedad y como planeta pero también hay que ser conscientes en que nos va a tocar adaptarnos o sea ya la problemática la estamos generando y nos tendremos que adaptar a esa realidad y sobre todo las inversiones en infraestructura tendrán que tener muy en cuenta condiciones climáticas extremas Lina adelante Hola a todos soy Lina María Londoño trabajo en protección fondo de pensiones y cesantías Eduardo que gusto saludarte tengo una inquietud a ver digamos que una cosa es la estrategia de inversión responsable y otra cosa es la estrategia de clima entonces yo quiero saber si la herramienta nos permite como como compañía de servicios financieros identificar riesgos y oportunidades pero más desde la perspectiva del negocio saliéndonos un poco de la inversión responsable me explico protección es una compañía para la que el empleo es determinante en el tema del recaudo de pensión obligatoria entonces hay riesgos y oportunidades que se generan a partir del cambio climático en generación y destrucción de empleo en ciertos sectores económicos o por ejemplo el cambio climático puede traer consecuencias que generen no sé enfermedades y de eso afecte un concepto muy importante para los fondos de pensiones que es el seguro previsional entonces estoy en toda esa construcción de esa estrategia de clima en este momento en la compañía y quiero como un poquito de luces vale Eduardo me ayudas a responder esta de una claro que sí Lina yo creo que hay un comentario que hiciste al principio que me parece muy importante mencionar y es hasta dónde se conecta obviamente la visión de gestión de cambio climático de la organización con su operación de inversiones obviamente hay una correlación muy importante pero digamos dentro del marco de la pregunta que tú haces y pensando más en esos factores que influyen en la operación de la organización y cómo ustedes pueden digamos que incidir en esos factores yo te diría que efectivamente por donde estás haciendo tu reflexión yo creo que te estás encaminando en dos temas que a mí inicialmente me parecerían que tienen mucho sentido para abordar cómo el cambio climático puede llegar a afectar la operación de un fondo de pensiones no tanto desde su rol como inversionista sino desde su rol más empresarial y de operación y en ese sentido y en ese sentido pues a ver estamos y Jimena lo mencionó varias veces en su charla y puso el ejemplo de Tesla y en cientos de ejemplos más así y es que estamos a portas de una transición económica importante en términos de lograr que nuestras economías sigan siendo competitivas reduciendo de forma considerable el impacto ambiental que generan ese impacto ambiental sobre todo medido en términos de gases efectos invernadero entonces ante ese escenario y relacionándolo con la reflexión que tú hacías entonces nos hacemos la pregunta del empleo y la generación de capacidades productivas en nuestro país y ahí digamos que pues habrá que preguntarse cómo el sector privado colombiano pues va a entender esa transición a la que nos estamos enfrentando y va a ser un aliado para que esa transición sea una realidad y para que en vez de tener pérdidas masivas de empleo que obviamente van a afectar la capacidad por ejemplo un fondo de pensiones de poder recibir digamos esos ahorros de los colombianos como por el contrario podemos apalancarnos en promover esos sectores que van a ser los sectores ganadores los sectores que de alguna manera van a salir beneficiados de esta transición hacia una economía baja en carbono de tal manera que la capacidad industrial y de servicios de este país se fortalezca que se genere una mayor cantidad de empleo empleo formal ¿cierto? que es el que ustedes necesitan para poder recibir esos ahorros y obviamente con eso ustedes pues protegerse entre ese escenario entonces yo diría que por ese lado hay una clara conexión en que para una organización como ustedes es pertinente entender la problemática del cambio climático desde la perspectiva de oportunidad de generación de oportunidades para el país de fortalecer su tejido productivo y que en vez de vernos afectados encontremos la manera de vernos beneficiados miren ya se nos está acabando el tiempo pero en este país hoy en día estamos enfrentándonos por ejemplo al escenario de la minería ¿qué vamos a hacer con la minería? la minería pues es empleo y regalías para el país se nos está cerrando un negocio que era la minería de carbón se nos está cerrando completamente porque en plan muchas economías están digamos que dejando de usar ese mineral para producción de energía pero tenemos una gran oportunidad en otros tipos de minerales que van a ser importantísimos para la transición energética por ejemplo el cobre entonces ahí digamos que la pregunta es cómo el país y cómo el sector privado del país apoya ese tipo de oportunidades de transición también en la vocación minera del país o por ejemplo otro tema importante y otra reflexión que hay que hacer acá es ¿qué tan rápido va a avanzar el país en temas como la movilidad eléctrica donde hay una gran oportunidad y pues nuestro país sufre las grandes ciudades del país sufren de grandes problemas de calidad del aire que están atadas precisamente al sistema de transporte como ahí podemos también ver oportunidades entonces oportunidades de generación de ingresos y generación de empleo entonces digamos que ese análisis que hiciste Lina va muy alineado como con las oportunidades que hay y en temas y en temas de riesgos yo coincido en que esa reflexión que hiciste también tiene mucha pertinencia y es el tema de la salud de las personas y cómo ante condiciones climáticas extremas pues esa salud se puede ver se puede ver afectada entonces ahí yo creo que también hay unos temas para considerar así que coinciden que y yo creo que esta herramienta yo creo que te puede dar algunos insumos adicionales de cuáles son esos temas que de acuerdo pues con los principales sectores de la economía yo debería estar considerando veo que la persona que le íbamos a dar la palabra no sé si ya se retiró o sea igual se nos está acabando el tiempo entonces Jimena si quieres puedes hacer aquí una reflexión de cierre y terminamos el espacio vale vale muchas gracias Eduardo y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy la invitación es entonces a que consulten la herramienta y cualquier duda que tengan y por favor nos escriben nos contactan a nuestra a nuestra iniciativa nuestro correo electrónico es secadi arroba transforma punto global y por favor sigamos en el en el diálogo estén muy pendientes de todas las actividades que vamos a seguir haciendo de fortalecimiento de capacidades y pues agradecerles mucho el tiempo y el interés que le han dedicado a esta sesión yo les quería pedir a ustedes un favor ya para despedirnos y es si tienen tres minuticos para llenar una encuesta Eduardo la va a enviar por 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 el por el chat pero rápidamente es acá van a llegar a esto es seleccionar Colombia seleccionar nuestra organización que se llama transforma y acá hacer la la calificación del de este webinar su retroalimentación pues nos va a ayudar mucho para seguir elaborando nuevas herramientas nuevos espacios de capacitación y pues quedamos atentos a cualquier duda o Jimena dime el link que me enviaste ayer en el correo no me funciona no sé si me lo puedes enviar de pronto tú lo pones directamente me lo comparto y no es acá eso entonces bueno creo que que eso es todo y agradecerles mucho por muchas gracias voy a voy a terminar de la grabación listo que estén muy bien buena el resto de tarde y los esperamos en próximos webinars organizados por el task force para la promoción de la inversión responsable que estén muy bien Jimena muchas gracias vale gracias hasta luego a todos